Aunque han surgido voces a favor de la legalización de la marihuana, no precisamente para uso medicinal, para el director de Salud Municipal en Otompe Blanco, Fidel Cabrera Olivera, dicha sustancia es dañina para el ser humano y consideró graves los efectos que pudiera causar una droga que, de acuerdo con la última encuesta realizada, ha sido consumida por al menos un 3.3% de los menores que van a la primaria. No, es lo mismo, es lo mismo. Sustancia extraña al organismo es nociva para la salud y es humo y el humo daña. Entonces el humo del cigarro, como se llame, a un light, es problema serio para la salud. ¿Afecta? Todo, principalmente las vías respiratorias y termina a nivel cerebral. Es el deterioro de las funciones cognoscitivas, hay desorientación, puede terminar con trastornos tipo esquizofrenia, en fin, son patologías, enfermedades bastante serias a los grandes fumadores. La encuesta del Centro Nacional contra las Adicciones revela que el 3.3% de los niños de quinto y sexto año de primaria en la entidad han consumido marihuana y Quintana Roo a principios del presente año. Se posicionó entre los cinco estados con más consumo de drogas en menores. Yo creo que hoy la comunidad tiene que estar más activa con las autoridades para que podamos disminuir esta incidencia de la drogadicción. Hemos organizado las presidentas de comités vecinales que con ellas vamos a trabajar todo este periodo con esa misma finalidad, de que sean ellas las que a nivel de las colonias orienten a sus hijos y vigilen el comportamiento de ellos en relación al consumo de estas sustancias tóxicas. Es en Cancún y Playa del Carmen donde hay mayor incidencia. Sin embargo, la zona sur del Estado no está lejos de esa realidad. Para Notivisión, Rosy Dorado.